Tres consejos para que no te cancelen tu crédito Infonavit de último momento. ¿Te imaginas ya haber tomado la decisión de comprar una casa? Ya encontraste esa casa que te gusta, que se adapta a tu presupuesto y además ya pagaste el avalúo para comenzar a hacer el trámite ante Infonavit porque ya viste que sí te aparece tu precalificación y que de buenas a primeras te digan, tu crédito ha sido cancelado. Por eso mismo te quiero advertir de estos tres puntos por los cuales probablemente te hayan cancelado ese crédito para que cuides esos detalles antes de tomar la decisión de comprar casa. Punto número uno. No te sobreendeudes. En cualquier deuda, la institución financiera va a revisar tu capacidad de endeudamiento. Infonavit no es la excepción. Tu capacidad de endeudamiento no debe superar el 50% de tus ingresos. Claro que te doy un ejemplo. Imagina que ganas 10 mil pesos al mes. Tu capacidad de endeudamiento, como dijimos que no debe superar el 50% de tus ingresos, va a ser como máximo de 5 mil pesos mensuales en este ejemplo. Pero ojo, lo más recomendable es de que ganes un 3 a 1, es decir, que tus ingresos sean tres veces mayor a el monto de tu mensualidad. Pero vamos a establecerlo con este porcentaje máximo que las financieras te van a permitir, que va a ser del 50%. Hay casos donde ya se pagó el avalúo, donde ya se escogió la casa, ya se está a punto de firmar escrituras y de repente rechazan el crédito Infonavit. Siguiendo en el ejemplo, supongamos que ganas 10 mil pesos al mes, tu capacidad máxima de endeudamiento quedamos que era entonces de 5 mil pesos. Y tú, con esa capacidad de endeudamiento, entras al portal de mi cuenta Infonavit, revisas tu precalificación y ves que te autorizan un crédito de 500 mil pesos, donde tu mensualidad sería aproximadamente de esos 5 mil pesos. Pero, oh sorpresa, ya ha avanzado el trámite, Infonavit te dice crédito cancelado por capacidad de endeudamiento. Porque resulta que de esos 5 mil pesos que es tu capacidad de endeudamiento, ya pagas una mensualidad de 2 mil pesos en Coppel, ya pagas otros mil pesos en Telcel y únicamente te quedan 2 mil pesos disponibles como capacidad de endeudamiento. E Infonavit y cualquier institución financiera va a decir, pues no le alcanza para pagar el monto de crédito que yo le autoricé y te lo van a cancelar. Punto número 2. No cambies de Afore. Yo sé que los asesores de Afore te van a decir, no pasa nada, esto rápido se va a ver reflejado en los sistemas del seguro social y de Infonavit, tú cámbiate sin miedo al éxito. Pero, si estás pensando en comprar casa o peor aún, ya estás haciendo el trámite, no vas a poder finalizarlo. No importan las promesas que te haga el asesor de la Afore. Si estás en proceso o queriendo comprar una casa por medio de tu crédito Infonavit, quédate en la Afore que estás. Una vez que haces el trámite, entonces sí, muévete a la Afore que tú quieras. Y por último, consejo número 3. Cuida y pon mucha atención a que la casa que te gustó y que se adapta a tus necesidades y presupuesto vaya a pasar por las condiciones que Infonavit solicita. Es muy común que te gusta una casa, la quieres comprar, pagas el avalúo para armar el expediente e ingresar tu crédito a Infonavit y te dicen, esa casa no la puedes comprar por Infonavit. Por esa razón, si ya te gustó una casa, si ya la quieres comprar por medio de tu crédito Infonavit, primero acude a las oficinas de Infonavit o acude con un perito evaluador certificado ante Infonavit o acude con un asesor inmobiliario certificado ante Infonavit también para que te diga si esa propiedad pasa o no pasa por las condiciones que Infonavit solicita que tenga esa casa. Normalmente, estos son los tres motivos por los cuales te llegan a cancelar tu crédito Infonavit, así es que presta mucha atención a ellos para que puedas evitar pasar por alguna de estas situaciones. Y como siempre, te quiero pedir un favor muy especial. Ayúdame suscribiéndote ahora mismo a mi canal, dándole like a este video y compartiéndolo con las personas que tú crees que les pueda ayudar esta información. Y recuerda que si tienes dudas inmobiliarias o de créditos hipotecarios, los puedes dejar en los comentarios porque vamos a estar respondiendo absolutamente todo. Sígueme para conocer más.